Saludos a todas las familias y pacientes quienes están en diálisis. Hoy día voy a explicar cómo buscar productos bajos en sodio leyendo la etiqueta de la nutrición. Yo soy Jonathan Díaz, un nutrólogo, y yo trabajo con pacientes que están en diálisis tres días a la semana o más. Dos cosas que tienen que saber en este video. El máximo que una persona en diálisis puede consumir de sodio es 2,000 miligramos o menos por día. Y también cuando vas a comprar, trata de comprar productos con sodio que dice 140 miligramos o menos cada porción. En este video te voy a explicar cómo se busca esta información. El primero ejemplo va a ser este pan, de Wonder Classic White. Arriba va a decir 10 servings per container, que significa que puedes servir hasta 10 veces. Y cada porción son dos rebanadas de pan, que son 180 miligramos de sodio. Nada más. Así que si quieres una rebanada de pan, solo van a contener 90 miligramos de sodio. Dos te va a dar 180. Este es un buen producto porque está bajo en sodio. Y como te expliqué la última vez, comprar productos que son menos de 140 de sodio o menos cada porción son buenos. Así que yo sí apruebo este producto. Acá hay otro ejemplo de este pan, Country Star Potato. Este pan está leyendo una rebanada, te da 150 miligramos de sodio. Así, 150 miligramos de sodio no está mal, pero si comas dos rebanadas de pan, te da 300 miligramos. Y ya está pasando de sodio. Así que al final mi decisión de este pan, como dice el chacal. Alright. Así que este es otro ejemplo de este cereal, Frosted Flakes. Vamos solo enfocarnos donde dice 190 miligramos de sodio. Así que una taza de este cereal te da 190 miligramos de sodio. No está mal. Así que al final yo voy a decir que es un buen producto porque hay otros que tienen más. Ahora, este ejemplo, los Corn Flakes, uno y un tercio de taza contiene 290 miligramos. Eso es mucho. Eso es más que Frosted Flakes. 290 en comparación de 190 es en exceso. Tiene 100 miligramos más. Uff, no. Fuera. Otro producto que no es bueno. Ahora, Kellogg's Corn Flakes, un producto muy popular. Una taza y media contiene 300 miligramos. Eso es en exceso, mucho sodio por Corn Flakes. So Frosted Flakes es mejor. Como dice el chacal. Seguimos con otro ejemplo. Aquí tenemos una lata de Ejotes. Media taza de este lata de Ejotes te da 290 miligramos. También eso es bastante sodio. Solo por mitad. Si quieres toda la lata, tienes que multiplicar 3.5 porciones con 290. Eso te da 1,015 miligramos de sodio. No, 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 no. Mucho. Mejor compras una lata de Ejotes que no tiene sal. Bueno, seguimos con otro ejemplo de Ejotes. Este producto está leyendo media taza. Te da 520 miligramos de sodio. Eso es demasiado. Ahora, si calculamos, si quieres toda la lata, va a ser 6, multiplicarlo con 520 y te va a dar 3100 miligramos de sodio. Hijo, eso te va a dar un infarto. Vas a tener sed y te vas a hinchar. Eso es mucho sodio. Seguimos con este otro ejemplo. Esta lata de sopa de hongos dice que tiene menos sodio. Vamos a ver si es cierto. Dice media taza de esta sopa contiene 400 miligramos de sodio. Eso es mucho sodio. Demasiado. Porque si quieres toda la lata entera, va a ser 2.5. Multiplicar con 400 te da 1,000 miligramos de sodio. Es mucho. Por poco sopa que te va a dar. Bueno, yo tampoco apruebo este producto. Otra lata de sopa de hongos está leyendo media taza. Tiene como 850 miligramos de sodio. También ese es en exceso por la poca sopa que te da. So, tampoco yo no recomiendo este producto. Ahora, vamos a usar el ejemplo de salchichas. Este ley 3 links o salchichas te da 580 miligramos. Eso es demasiado por 3 salchichas pequeñas. So, tampoco recomiendo este producto. So, ten cuidado con las salchichas. Ahora ya sé que me van a preguntar, ¿y las salchichas de pavo? Bueno, aquí está. Aquí saliendo 3 salchichas de pavo te va a dar 490 miligramos de sodio. También es mucho. Es mucho. So, así se lee las etiquetas de nutrición sobre el sodio. Por favor, dejen un comentario a continuación con preguntas que puedes tener. Y haz clic en el botón like, suscríbete y la campana para no perder ningún video nuevo cada viernes. Y que tengan un lindo fin de semana.